Por una ventanita que abre así, por una ventanita que abre así, por una ventanita un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Cuando descubrimos que un nuevo día se asorba por nuestras vidas como una flor al jardín, como una mañana por la ventana nos tira de la frazada y nos hace sonreír. Por una ventanita que abre así, por una ventanita que abre así, por una ventanita un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Anoche soñé ventanas sin rejas, es una costumbre vieja, mi sueño de libertad. Esta mañana junto a mis zapatos, alguien se oído este canto, que hoy te quiero recanar. Por una ventanita, por una ventanita un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Cuando me sorprende una risa fuerte, me parece que son duendes los chicos que hago reír. Duendes que abren siempre sus ventanitas, corazones que me invitan a cantar para vivir. Por una ventanita, por una ventanita que abre así, por una ventanita un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Por una ventanita, por una ventanita que abre así, por una ventanita un rayo de sol, como es tu sonrisa para mi canción. Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón. Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Desde que me dejaste, no aguanto esta pena. Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Desde que me dejaste, no aguanto esta pena. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste